Oh, tío. No quiero morir oyendo esto. Eh, Iris, ¿sabes qué tipo de pescado tienen en Bakú? Negativo, sargento de primera. Eh, Rekker, Rekker, ¿estás despierto? Despierta, tío, quédate conmigo. Bien hecho, Rekker. Eres un conductual de primera. Ibas bien hasta que se jodió. Enciende la luz, Pac. El asiento no se mueve. Estás atrapado, Sargento. Iris, en una situación así, lo peor que puede pasar es que funda el pánico. Cuando hablas así, me acojono, tío. Pac, ayúdame a mover este asiento. Nos seguimos hundiendo. ¡Mierda! Te sacaremos de aquí. ¿Me oyes? ¿Cómo? Las puertas están atrancadas. ¡Mierda! Esto no era lo que tenía que pasar, Rekker. Coge mi arma. ¿En qué cojones piensas, Jack? ¿En qué cojones piensas? Si el lobo quiere sobrevivir, tiene que arrancarse la pata. ¡Dispara! ¡Negativo, no lo hagas! ¡Ahora, Rekker, revienta la ventana! ¡Es una orden! ¡Joder, Rekker, no lo hagas! ¡Salvaos vosotros! ¡Salid de aquí! ¡Salid de aquí! ¡Mierda, tío! ¡Ya me has oído! ¡Revienta la... ¡Así que están devolviendo a la luz! ¡Ehera! No, no. No, no. No, no. No, no. Casi te meto un tiro. Has perdido a los otros. Tranquilo, Pac. ¿Dónde coño estabas? Cuando la entrega se fastidió, viene aquí directamente. Eran rusos, ¿no? De operaciones, primero estaban allí y de repente ya no. Respira hondo, hijo. ¿Tienes los datos? Sí, sí, los tengo. Bien eso. Mierda. Ya es el día. Hay que ir al punto de extracción. ¿Sabes dónde está, Iris? Pensé que estaba contigo. Voy a encender la radio. Tombstone 3, Tombstone Oficial. ¿Dónde estás? Tombstone Oficial. Llegan desde el norte. Son muchos. Solicito fuego de cobertura para retirada. Retirado, Iris. Te tenemos. Recuerde, vete preparando. Me estáis cubriendo. Ponte donde la ventana. Hay que cubrir a Iris. Hay munición en esa caja. Alto el fuego. Ahí está. Iris, cuidado. Mierda. Antes, va. Rekker. Enquilos en las ventanas de enfrente. ¡No me dejan moverme! ¡Vienen más, ¿los ves? ¡Disparando a toda leche! ¡Paraquichas! ¡Buena puntería, Javier! ¡Paraquichas! ¡Paraquichas! ¡Dos a la izquierda! ¡Acaba con ellos! Iris, sube aquí. ¿Queda alguno más? ¡Ya está! ¡Despejado! Échame una mano. ¿Todo bien, Iris? Creo que este refugio no es muy seguro. ¡Tumston, adelante! ¡Fortress! ¡Aquí oficial, Tumston! Tenemos el paquete, pero se ha armado una buena. Nos vamos al punto de extracción. ¡Recibido, Tumston! ¡Helicóptero de camino! ¡Abajo! ¡Ten a la patrulla en posición! ¡No nos han visto! ¡Eso chiste! ¡Acabaremos con ellos juntos! ¡Márcalo! ¡El trabajo de equipo, Tumston! ¡No nos han visto! ¡Suscríbete! ¡Enviado pero vivo! ¡Enforme de situación! ¡No hay otro camino! ¡Vaja ahí! ¡Suscríbete! ¿Todos bien? Saldremos por aquí. Rekker, busca explosivos en esa caja. Bien, hazle a cantar. ¡Apartaos todos! ¡Genial! ¡Apartaos! Oficial Tulsa, aquí Firebird 2-1. ¡Vamos de camino! ¿Cuántos faltan? ¡Cambio! ¡Me alegro de oírte, Hawkins! ¡Estamos llegando! ¡Sube a tu gente al tejado! ¡No me hagas esperar! ¡Explora la zona, Rekker! Ese es el edificio. Es más bien medio edificio. Oye, Recky, los trismáticos son muy útiles. Vigilad vuestros sectores. Atención al objetivo. ¡Despacio! Cuatro tiradores. Justo delante. Vale, esto no pinta bien. Silencio, Pac. ¡Pomoguete! ¡Predvoyte a mi! ¡B***! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Estoy listo! ¡Ahí está! Vened, cuidado. Detecto muchas señales de calor más adelante. ¿Nos podéis echar una mano? Descubriré mientras avanzas. Mándame a... ¡Sí! ¡Fuego desde el cielo! ¡Recargando! ¡Ahora estoy contento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuego desde el cielo! ¡Sí! ¡Fuego desde el cielo! ¡Vale! ¡A la espera de los objetivos! ¡No venga nada! ¡Sí! ¡Por todas partes! ¡No está para atacar! ¡Dame un objetivo! ¡Atención! ¡No venga nada! ¡Fuego desde el cielo! ¡No venga nada! Lista para los objetivos Lista para atacar, dame un objetivo 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 Espera, estoy recargando Vale, dinos los objetivos ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! Estamos recargando Lista para atacar, también objetivo Están huyendo, vamos El desagüe, es el único camino Casi estamos, cuidados RPPs, acabar con ellos Recibido, atacando Oficial Houston, tengo que subir para alejarme de sus RPGs Finete el plan, Dan, avanza hasta el desagüe Camión, respido Cuidado ¡Viva el desagüe! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen por la entrada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi mujer me va a matar! Dan, respira despacio. Todo irá bien. Te llevaremos a casa. Te pondrás bien. Si esta información sobre el almirante Chang y los rusos es cierta, ninguno de nosotros va a volver a casa. ¡Me viene! El paso de los primeros compases de Denzel. ¿Recker, podemos evitarlo? ¡Otra! ¡Acelera, Recker! ¡Dan va a entrar en shock! ¡Aquí está! ¡Lo veo! ¡Separaos! ¡Más deprisa! ¡Tiempo a faltar! ¡Acelera, joder! ¡Me están tirando! ¡Oh, joder! ¡Bravo! ¡Dale cera a esos cerdos! ¡Hijo de perra! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Tumston ha conseguido la información! ¿Y? Si hubiera un golpe de estado en China, los rusos apoyarían al almirante Chang. Se confirma el informe de nuestra unidad en China. ¿Así que el sargento de primera Dan murió por algo que ya sabíamos? Hay disturbios en las calles de Shanghái, capitán. Y los rusos están en el ajo. Teníamos que comprobarlo. Ya ha sido bastante delicado bloquear su ello. Si damos un paso en falso, estaremos en guerra. Cumpla las órdenes, capitán. Señor, sí, señor. Vamos hacia la costa este de China. De la semana. Gracias. Gracias. Gracias.